Después del destape de MIF, ya había dado un primer mensaje a Andrés Manuel López Obrador ayer, dijeron que qué fácil se la pusieron, que se veía la imposición y que MIF eres el que tiene menos puntos de posicionamiento. Hoy estuvo Andrés Manuel en una gira en Michoacán, en donde dio su primer discurso, digamos, público en contra de MIF y llamó a los que estaban ahí congregados a no dejar que la mafia en el poder regrese. Y lo llamó Pelele, otro Pelele. Tenemos el video, vamos a ver el video, vamos a escuchar cómo dijo Pelele, vamos a ver al Pelele. Que se conozca en todo lo que dice, quiero que se sepa que la mafia de poder resiste, que no van a poder en la elección del año próximo imponer. Ayer, con mi hermano, el destape, y al que ahora quiere imponer a nuevo Pique, a nuevo Pelele, a mí. No van a imponer a nuevo Pelele, a nuevo Pelele, a nuevo Pelele, a nuestro país. A nuevo, mucho, tanto, lo que ha pasado de mi fe, los que se vengan, y señores de México, disponiendo... Ya regresamos... Siempre dice lo mismo Andrés Manuel, la mafia. Bueno, la verdad es que... La mafia del... Ahorita lo acabo de escuchar, güey, parece que es un discurso de hace 12 años. Y ya vas a votar por mí. Yo iba a votar por él, güey. No, pero... Y el Pelele, la imposición... Voy a votar por Ricardo Anaya. Dice... Como para volver a votar por él. O sea, Dios te escuche. Creíamos que no iban a ser igual de pendejos, y ganó Peña Nieto, y vean, ¿no? O sea... Alejandro Hernández, ya ven, ¿cómo no saben de veterinaria? Sería veterinario, y no agropecuario. Yo no veterinario, te puedo decir. Yo no veterinario, pero serás de la barbie veterinaria. Sería de la barbie veterinaria. Pero en completo, dice, y no sé qué animales hablen, porque no se les pone eso a todos. A las vacas. Ah, a las vacas. Dijiste a las yeguas. Yo dije a las yeguas. Yo dije a las yeguas. ¿Y después tú dijiste a todos los animales del campo? A las vacas, me refería a las vacas. Che, yo la veterinario chafa, cabrón. No le lleven tantos perritos. Dice, ¿cuál es la papal? Ya invierten un poco de tecnología. Por eso estamos aquí, porque ya nos quisimos digitalizar y entrar a las nuevas eras de la tecnología. Dice, voy a hacer una recomendación, cambien su internet, échenle cien pesitos más a la plan, para que sea un poquito agarrante. Dice Federico Hernández, es un honor. Oye, es un honor. Es un honor. Oye, güey, ¿quién no es de la magia del poder? Oye, güey, vamos a hacer todos. ¿Sabes quién? ¿Quién? Barbosa y Armenta. Ah, no, ellos ya. Los cargados de López Obrador. En Puebla, o sea, que es. Nancy de la Sierra. Nancy de la Sierra. La mafia del poder llegó y se instaló a Morena sin bronca. Ya no tiene calidad moral. Hasta el perrujo es de la mafia del poder. No, hoy se ha visto de Morena. Ah, no, viene de Prín. Yo soy de Morena, vengo de Rojo. ¿De Rojo? De Mirmanía. Dice Juan Luis, la papá, ¿cierto que mejor se concentre en propuestas? Pues, ay, es que. Coral Mesa, AMLO para presidente. Ah, no. Federico Ram, es un honor votar por Obrador. Oye, ¿me seguirá diciendo a Margarita Zavala, la esposa de Calderón? No, ni idea. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué no? O sea, pudo haber tenido un discurso mucho más elaborado, más preciso, mejor, pues, más y incluso más corrosivo en contra de Mir. Ahora, ahora que pues ya tiene clara la estrategia de por dónde va a ir, ¿no? ¿Dónde va el partido? ¿Por qué López Obrador sale con lo mismo, no? Como dices, el mismo discurso. Oye, este tema, no sé si lo vieron mucho en redes sociales, el tema que están llevando, o el tema este de los gasolinazos, de que él fue el que aprobó la liberación del precio de las gasolinas, no el último gasolinazo. O sea, hay una imagen que se está difundiendo. Yo, bueno, yo al menos la vi tres o cuatro veces compartida por diferentes personas. Exacto. Y digo, se ve que sí se está moviendo bastante. O sea, ahí cuando veían que si Mir era la arma secreta, porque no tenía por dónde la encontraran, o era impoluto, no tenía problemas, se le está colgando todo el tema del gasolinazo por ser tanto, pues, funcionario de Calderón como funcionario de Peña Nieto. Entonces, el problema es aquí que pueden explotar todos los negativos de ambas administraciones.